6 de enero de 2014 mi gente feliz día de animales Me cuento un poco de un merecido mi casa porque... Carajo, creo que le metí algo, ay carajo, creo que le metí algo, ay estoy bien cagada, estoy bien cagada ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, que hice! ¡Un animal, mate a un animal! ¡Ay no, Dios mío, mate a un animal! ¡No, no, 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 no! ¡Mate a un animal! Sí, se me tiró en el medio, yo no lo vi, yo no lo vi ¡No, no se borracha! ¡Está en el medio tirando de él! ¡Ábrame, ábrame ya mismo!